¿Te has cansado de corregir faltas de ortografía una y otra vez? Si eres profe, sabes de lo que te hablo y si eres padre, puede que estés buscando cómo ayudar a tus peques a mejorar su ortografía sin que se frustren. Hoy te voy a enseñar cómo la inteligencia artificial te va a ayudar a corregir esos errores y tus alumnos o hijos mejoren con la ortografía de manera práctica y sencilla. Quédate para descubrirlo conmigo paso a paso. ¿A quién no le gustaría ahorrarse tiempo y frustración con algo tan simple como una foto? Suscríbete y activa la campanita para descubrir cómo. Con la IA tienes más que un corrector ortográfico. Imagina a alguien a tu lado que te ayuda reforzando aquello donde más fallas. Porque no solo te ayuda con la corrección, sino que te voy a enseñar cómo generar ejercicios adaptados a los errores más comunes de cada niño. Y así puedes imprimirlos y seguir practicando, tanto en casa como en clase. La inteligencia artificial es una tecnología que aprende de miles de textos para detectar patrones, identificar errores y corregirlos automáticamente. Pero lo mejor es que también puede explicar el porqué de esos errores. Con la IA, cada error se convierte en una oportunidad para aprender. Porque aprender de forma personalizada es mucho más efectivo y esta tecnología tiene grandes beneficios tanto para reforzar en casa como para aplicar en el aula. Si estás buscando cómo explicar conceptos relacionados con la IA a jóvenes estudiantes, por aquí te dejo un vídeo donde se hace de manera sencilla y entretenida. Vamos a empezar con un ejemplo práctico. Pablo va a cuarto de primaria y tiene algunos errores en ortografía. Ha estado escribiendo unas líneas. Aquí tengo el dictado que ha hecho. Normalmente tendrías que leer y corregir cada error de uno en uno. Pero te voy a mostrar un truco con ChatGPT que lo hace más fácil. ChatGPT lo puedes usar en web o instalando la aplicación en tu móvil. Está disponible tanto para Android como para IOS. Mira, subo la foto aquí y le pido a ChatGPT que me corrija las faltas de ortografía. Al instante me da un texto corregido señalando dónde se cometieron los errores. Ahora voy a dar un paso más. Como Pablo cometió errores con las letras B y V, le voy a pedir a la IA que me cree ejercicios específicos para mejorar en este área. Incluso puedo hablarle. Sofía, por favor, créame ejercicios para un niño de cuarto de primaria para que practique con la B y la V. Perfecto. Ahora tengo un nuevo ejercicio totalmente adaptado a sus necesidades. Y así puedes generar todos los que quieras. Vamos a poner en práctica estos ejercicios. ¿Estás lista para empezar, Lola? Sí. Vamos a utilizar los ejercicios para reforzar la B y la V, que son cosas un poquito complicadas. Voy a empezar por el primero. Ya he terminado el primer ejercicio. Vamos a ver cómo me ha salido. Corrígeme este ejercicio. Corrígeme este ejercicio. Mira, le podemos preguntar por las reglas, incluso que nos diga algunas mnemotécnicas para acordarnos mejor. La V de Victoria. Las personas valientes son victoriosas. Y por esto, los ejercicios son tan efectivos. Están adaptados a lo que necesita cada estudiante. Así aprenden de una forma más dinámica y con menos frustración. Pero la ortografía no solo es un problema de dictados, ¿verdad? A veces cometen errores ortográficos en cualquier texto de otras asignaturas. Incluso cuando están programando, escribiendo diálogos en Scratch o textos en Cospaces. Utiliza ChatGPT, como te acabo de mostrar, para detectar y corregir estos errores, asegurando que el aprendizaje de ortografía se extienda a todas las asignaturas. Si estás flipando con esto y quieres probar algún otro uso sorprendente de la IA, te dejo por aquí cómo crear tu propia canción. ¿Te imaginas poder memorizar contenido a través de una canción personalizada a lo que necesites? ¡Brutal! Si eres profe, sabes que corregir ortografía a veces es agotador. Con una clase de 20 estudiantes o más, hay errores que aparecen una y otra vez. Con ChatGPT no solo ahorrarás tiempo, sino que podrás generar ejercicios adaptados a cada estudiante. Con lo que le ayudarás a mejorar de manera personalizada. Incluso los chicos y chicas podrían corregir sus propios textos y aprender progresivamente. ¿Me puedes corregir las faltas de ortografía de este texto? ¿Me puedes corregir las faltas de ortografía de este texto? Si tienes dudas de cómo aplicar la IA en tus clases para otras disciplinas, déjame un comentario con el curso y la temática donde la quieres usar y te ayudo a decidir cómo. Y para ti, que eres padre o madre, sé que hay veces que es difícil revisar la tarea de ortografía de tus hijos. Incluso que no sabes cómo corregir esos errores que se repiten una y otra vez sin que ellos se frustren. Utilizando la IA como te he mostrado, ellos pueden aprender de manera autónoma a corregir sus propios errores. Porque no solo te dice lo que está mal, sino también el por qué. Y hasta puedes pedirle que te ayude con reglas mnemotécnicas para usar con las partes que más difícil te resultan. Recuerda, la IA no está solo para ayudarte en lo complejo. Con herramientas tan simples como ChatDepity, puedes transformar el aprendizaje en algo mucho más efectivo y adaptado. ¿Te animas a probarlo? Suscríbete y activa la campanita porque cada semana tendrás vídeos de herramientas, uso de la tecnología para aplicar en tus clases o en casa, otros de opinión y debate, proyectos paso a paso con los que motivar a los jóvenes de manera divertida. Y si podemos ayudarte con cualquiera de estos temas, te leemos en comentarios. ¡Adiós! ¡Suscríbete y activa la campanita!